esto lo tengo que enseñar porque es tal cual china una de las montañitas esta y otra es esa nos ha contado Kike que hubiera estado unidos como ahora el otro en un sitio que me hace muchísima ilusión ostras peter no no de verdad mira 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 puede fumar marihuana es legal pues a partir de los asuntamientos españoles que pagan la carrera entera hola a todos y bienvenidos un día más al canal aquí vamos los tres y mirad dónde estamos justo delante del city hall este el ayuntamiento al que vinimos hace dos blogs nos hemos levantado y hemos salido directamente de casa hoy es domingo 17 de marzo y hace un día igual que estos dos anteriores súper bueno aunque bueno ya mucho que día porque todavía es pronto son como la tía y nada tenemos el plan de ir hasta las 20 lady para que paula se vea y comer o sea desayunar branch allí detrás de alamos pues la placita está el parque este que hay justo delante de las 20 lady hoy en el día de ir a yosemite pero al final hemos decidido que no por tipo en plan tres horas y media para allá que se nos harían cuatro seguramente y luego en plan nos daba miedo de si había nieve si no había nieve el rollo de las cadenas y luego volver para la ciudad hemos decidido estar aquí más tranquilamente disfrutar del buen tiempo estar con kike si acaso repetir sitios a los que ya hemos en los que ya hemos estado pero estar como más tranquilitos que ya mañana he puesto la rutina y nada me callo ya quedado a ver el vídeo mirado por el otro día que pasamos por esta plaza que os dije hay una pantalla será que en cine o algo pues mirad lo que hay ahora mismo están haciendo clases de baile o de algo no sé para esta es la pantalla y mirada y la gente bailando hay más detrás de esto estamos delante de las 20 lady hemos estado intentando sacar una foto no sé si habrá salido o no habrá salido quiero enseñar que hay un señor pues son calzoncillos no ni bañador ni nada no y hace algo simplemente está ahí pero todo el mundo está mirando en plan de delante la puesta el día no puedo grabar porque justo está mirando para acá postras peter no no de verdad que tiene la antena puesta bendito esta espalda y se le ve el calzoncillo súper transparente tíosa y dónde está perdido lo siento bueno creo que tampoco es agradable como lo vas a perder y que tiene mirad qué carrito más chulo este y ahora estamos yendo a desayunar entonces alamos alamos pues estamos justo cruzando los allí detrás y quedan las pintiles y vamos a ir a decir una opción que se llama de mil que también lo había visto por un montón de sitios y ha empezado a tener hambre si ya llegamos un rato andando ya tenemos hambre si ya cambio de planes bueno el restaurante es este de aquí se llama de mil y tiene muy buena pinta en plan ponen tostadas cafés y cosas así tostadas de todos tipos en plan hay aguacate de frutas con crema de almendra no se tiene pintón pero nos apetece más branch en plan huevos y eso así que nos vamos a ir a otro que yo tenía apuntado que nos desvía un poco del camino pero que nos gusta la carta se llama jane filmó y también pues eso si conseguimos entrar al décimo no estamos bajando del uber y justo he cogido la cámara porque no sería que nos dejamos ya para contar una cosa y es que nos ha contado aquí que que a ver que lo lleve todo así nos ha contado aquí que que hubiera eeuu tiene un programa con los conductores que es que se han conocido más de mira la tienda de benefit o tenemos que ir que beneficios a beneficio no un programa como con los conductores que es que si conducen más de no sé cuántos viajes blan que si conducen mucho no sé cuánto pero sabes no no sabemos cuando cada viaje que hace ganas puntos y se acumula no sé cuántos mil puntos uber tiene un convenio con la universidad de arizona entonces esta persona al conseguir x puntos podría ir a la universidad de arizona le pagan la carrera entera y no sólo eso sino que se puede transferir a yo que sea tu mujer a los familiares a tu mujer a tus hijos o sea que está no sé me ha llamado un montón la atención la lo veo bien porque imagínate si no te puedes pagar la carrera encima en eeuu las universidades son carísimas pues te da la oportunidad y nada ahora ya sí que hemos entrado al sitio para desayunar ya hemos terminado de comer hemos cogido un uber para bajarnos para misión que es un barrio de ahí de san francisco muy conocido está cerca de castro que es el barrio gay y es la zona que queremos hacer hoy hasta que acabemos en tu impic y nada ahora estamos en un parque muy famoso en el que ya grave cuando vinimos aquella vez que se llama misión dolores para el origen de este barrio creo que mayormente como la misión igual que os conté en san diego pues eso los asentamientos españoles los primeros asentamientos españoles que llegaron aquí aunque supongo que antes habría también nativos nos fue a partir de los asentamientos españoles todo lo que pasó del oro en california aquí se empezaron a abrir un montón de restaurantes bares y cosas así para el entretenimiento pero luego hubo unas congregaciones judías que montaron aquí como unos cementerios y entonces lo del parque se dejó de usar y el barrio estaba un poco como así y tal pero luego se quitaron los cementerios y se pusieron se los llevaron a colma que el otro día cuando dije que no se enterraba gente en san francisco se entierran en esto en colma que está como al sur de la ciudad fue en este momento cuando se quitaron los cementerios y eso que un superintendente formó el parque o diseñó el parque luego en san francisco hubo un terremoto en 1906 el parque se convirtió como en un campo de tiendas de campaña en plan para gente eso que habían perdido su casa durante el terremoto y lo más jodido no fue el terremoto sino que hubo bastantes incendios y luego nada el parque siguió siendo un parque y tal y no fue hasta 2000 entre 2012 y 2016 que se remodeló y luego dice que como que todo el mundo intenta mantenerlo limpio y que también hay un montón de voluntarios que colaboran y tal y mirar hay como un montón de gente tumbada comiendo jugando y ahí jugando o aquí tomando el sol en california pueden fumar marihuana es legal pero creo que se puede fumar en casa no se puede fumar en tu casa pero no en la calle está el parque que no huele a otra cosa que todo el mundo de fiesta bebiendo no sé qué bueno de fiesta en plan tipo brunch picnic y no sé cuánto y aquí pone no puedes llevar ni vasos de cristal ni alcohol es una zona libre de droga y está todo el mundo con botellas de champán en plan cristal alcohol y bueno estamos andando para el castro ya casi estamos llegando y no grabó antes porque hemos subido una cuesta pero no sabéis que cuesta ya no se llevaba la mochila y acabó quitándome la mochila la chaqueta y todo y bueno que os quería contar una cosa y es que en san francisco no sé si en más ciudades de california o más ciudades de eeuu nunca me he dado cuenta estábamos comentando ahora es que pone el nombre de la calle no solamente en la bueno justo en esta calle no hay una señal mira allí como en las señales normales pero también lo pone en el suelo veis esta es castro y esta es y esta es la 20 20 street no es 20 street y nos ha parecido súper curioso se lo hemos dicho aquí que en plan de solamente san francisco me dicen sabrá si con toda la ciudad y en nosotros no nos hemos dado cuenta en otras ciudades de california igual es que no nos miramos ni siquiera sabemos si está en siatelo no es que nunca nos habíamos fijado así que a partir de ahora y dependiente pues nada era eso comentar un dato y ahora ya estamos en el castro mirad si veis cuando de la vuelta a la cámara vais a ver la calle y la bandera que mirad el cuestón tío mirad esta casa son es una casa normal y las ventanas tiene un montón de action men pero mira el pirulí mira mira me parto el paso de peatones como el de siatel pero esto me gusta más porque de línea chiquitita cada color en nuestro es como la banda cada van cada color es una banda gorda acabamos de llegar al final de la calle bueno todavía queda un poco de calle pero yo creo que esto era como lo más lo más importante es el centro donde están las banderitas está gay y bueno estamos delante del famosísimo el teatro este de castro en blanco digo famosísimo porque cuando buscas castro san francisco esta foto te sale seguro y bueno es un teatro que se construyó en 1922 y tiene una fachada colonial barroca el estilo de la fachada es eso colonial barroco y sobre todo lo más importante español y lo que llama la atención de esto bueno aparte de que la fachada ahora cruzamos la grabamos de diferente es muy bonita mientras veníamos por ahí se veía un poco y el pedazo de signo así como americano tal antiguo es esto venir que un ticket box es decir donde venden los tickets del cine que están aquí en medio fuera es antiguo y todavía se sigue utilizando no sé como especialidad esto es muy español verdad muy andaluz el señor porque está vendiendo tique así que no quiero tampoco pero no venga voy a grabar y el lo enseño como deseanos bebernos una cerveza mirad está esto en medio y en este lado y en este te ponen los postres de las películas que va a ver de las que vienen y aquí las que hay ahora mismo me habéis cambiado de ropa porque me he cambiado de ropa para hacerme fotos yo sigo con la misma ropa porque yo soy el que hace las fotos y nada ahora hemos venido a este sitio y que está haciendo cola y sentado porque soy el árbol dice que es el árbol porque me sujeta el bolso y la chaqueta porque hace sombra y vamos a tomarnos una cervecita bueno pues nos hemos montado en un uber que tenemos 45 minutos hasta andando hasta duimpics y es subiendo cuestón esto es un temazo y en uber son 8 y son las 3 media de la tarde no hemos comido aunque la cervecita nos ha venido súper bien y nada que preferimos ir así para no hacer muchísimo calor y para optimizar tiempo así que eso tengo muchísimas ganas y vamos a volar el dron ahí también que también se puede y después vamos a volar el dron en un sitio que me hace muchísima ilusión ya estamos en twin peaks y son montañas gemelas o picos gemelas una de las montañitas es esta y otra es esa mirad que vistas de la ciudad super guay hemos ido a la pizzería y nos han dado una hora de espera entonces he dejado mi número de teléfono y nos avisarán y mientras tanto hemos venido a lombar street porque se está haciendo de noche bueno se está yendo de noche no pero se está empezando a ir el sol y seguramente cuando ya empecemos a pedir la comida nos la traen comemos y todo se nos hará más de noche así que hemos venido a lombar street para volar el dron si o si que es algo que queremos verlo desde arriba la calle así es que es muy bestia porque en el mapa se ve lombar recto y este tramo super cicat muy fuerte es una de las más empinadas además entonces pues eso queremos volarla y así ya nos vamos a comer relajados y luego ya pues iremos viendo sobre la marcha para donde tiramos y estamos cansaditos verdad aquí que estás cansadito un poco mira aquí que lleva aquí mira a la moda hasta las pelotas de vernos ya no no pero hemos andado mucho entonces es un día cansado venga pau saca el aparato mira de aquella torre que no sé si os lo he dicho se llama koi tower y si queréis verla en los primeros vídeos del canal está en el segundo concretamente concretamente no 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 esto es que me he hecho pedazos una uña y me ha salido hasta sangre pero he sacado la cantimplora para hacer el agüita que no falte en plan trimembre de aquellos vídeos y esto solo lo entenderéis los que habéis visto los primeros vídeos del canal pero es que aquel día nos hizo 40 grados a las 2 de la tarde en esta calle fue uno de los días más calurosos de san francisco de la historia nos dijeron y yo iba en plan de agüita que no falte subiendo las cuestas sudando no te acuerdas porque fue que nos confundimos y fuimos en dirección contraria para allá y al otro lado y aquí está cuesta arriba pero cuando la calle se pone recta es muy cuesta arriba y era o sea brutal a comer pizza pizza que no falte que me lo estoy pasando muy bien a 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